Música Realmente que linda producción. Bueno, queremos hablar sobre la cría de terneros castrados y enteros a campo. Y fuimos hasta Wollendam en donde conversamos con el Dr. Edwin Petcow, quien se encarga en las estancias de la cooperativa Wollendam de la cría de animales hasta su terminación. Punto muy importante dentro de esto es cómo van manejando a estos animales dentro de las diferentes etapas, sean terneros, castrados o como novillos, cómo lo van engordando en campos naturales, qué tipo de sales les dan para ganar peso y por supuesto cómo van haciendo la terminación. Dejemos que el Dr. nos cuente más sobre este tema. Música Bueno, acá trajimos al corral un lote de machos castrados y un lote de machos enteros. Viene a ser la cola o la última parte del carimbo 2 que teníamos en este postrero y ya lo juntamos con un grupo nuevo de machos enteros. Esos machos castrados van destinados al semi-confinamiento para hacer la terminación. Peso más o menos de 380, no es 390 kilos, algunos hasta 400 kilos enviamos al semi-confinamiento para darle la terminación final. Nuestro entrevistado destacó que una de las acciones que toman en época de invierno por la falta de buenas pasturas es el uso de sales proteicas energéticas. Por otro lado, destacó que el mercado principal de la carne son los pobladores de la colonia Volendam y zonas aledañas. Este lote de los machos enteros que tenemos acá en pantalla va otra vez a engorde a pastura, recibe suplementación mineral. Cuando estén las condiciones climáticas adecuadas y el tiempo disponible, se va a seleccionar el grupo que queremos ir castrando como para engordar más fácil. Nuestro mercado quiere un novillo gordo, por eso no engordamos el macho entero. El macho entero tiene mejor ganancia, tiene mejor rentabilidad, pero ahí tendríamos que o se podía vender al frigorífico. Ahora, como el frigorífico es nuestro mercado, entonces esterilizamos, castramos estos machos y hasta completar el peso indicado para meter en semiconfinamiento. El área ganadera de la cooperativa Volendam se destaca por desarrollar el ciclo completo en ganadería, o sea, desde el nacimiento del ternero hasta su terminación y faena. En la parte sanitaria, cuentan con un riguroso plan de vacunación y antiparasitarios que ayuda a no tener pérdidas. La terminación, el grado de terminación lo exige nuestro cliente, el comprador de la carne, y por otro lado, la terminación más rápida, al acortar el ciclo de engorde, donde aumentamos la disponibilidad del forraje para el animal nuevo que entra. Desde el año que viene, hemos implementado suplementaciones proteicas energéticas en la reposición, es decir, en los machos nuevos que van entrando, y ahora estamos otra vez ya en zafra, en época de desmamante, y eso ya va entrando automáticamente ya con una suplementación proteica energética. La idea es, en primer lugar, hacerle alivianar el sufrimiento, el cambio del destete de la madre, va adaptándose a una alimentación a pasto, para que no pierda peso, sino gane peso, y por ende, al ganar peso, más rápido será la terminación de ese ganado.